No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja tres años porque tiene un paisaje seco en las rodillas. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callasen. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda. O subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido, ni sueño. Carne viva. Los besos atan la foca en una maraña de venas recientes y al que le duele su dolor le lo dará sin descanso. Y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Un día, los caballos vivirán en la taberna. Y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día, veremos la resurrección de las mariposas disecadas. Y aún andando por un paisaje de esponja gris y barco mudo, veremos brillar nuestro anillo y manas rosas de nuestra lengua. Alerta, alerta, alerta. A los que guardan todavía huellas de sarpa y aguacero. A aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente. O a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde igualas y serpientes esperan. Donde espera la dentadura del oso. Donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotarlo, hijos míos. Azotarlo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. Ya lo he dicho. Nadie. 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 Nadie.